¡Hey! ¿Qué tal fantasmitas? ¿Cómo están? Espero que excelente. Si quieres conseguir la camioneta huevo de Brookhaven de modo extremo y sin cringe, claro, entonces quédate hasta el final de este video. No olvides apoyarme con tu super like compartiendo el video hasta con la señora de la tiendita y activando la campanita. Bien, arranquemos con esto. Lo primero que debes hacer es acercarte al letrero del inicio del respawn y pícale en el modo extremo, o sea, el más pro. Les mostraré donde accidentalmente tomé el primer webin de la búsqueda y no se grabó. Bueno fantasmitas, sé que he estado ausente, pero quiero que sepan que los extraño mucho y los quiero de verdad. Gracias a todos esos fieles suscriptores, espero poder seguirles sacando una sonrisa allá en casa. Y con este video ganarán un camionetón del año, sin cringe, rápido y fácil. En esta parte solo tendrán que ir a la cabina del metro, poner una bolsa de dormir, acostarse y listo. Vean del otro lado, justo enfrentito el huevo, lo tomamos y ¡ups! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! Para el siguiente huevo les sugiero mucha paciencia, tendrán que usar la sleeping bag o bolsa de dormir y ponerla bien en este lado de la plancha, les sugiero del lado derecho. La idea es que el lado de la almohada quede hacia la pared a donde queremos proyectarnos. Fíjense bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!